Felizmente agradecido te dedico el presente virgencita de Guadalupe porque apareció el Viagra y desapareció en mi persona este penoso mal y ya le puedo cumplir en la cama a mi mujer. A mí muchas veces la gente no lo cuenta, ¿no? No lo cuenta por lo que te quieras, pero son casas reales. Los mexicanos tenemos formas un poco extravagantes de manifestar nuestra fe. Hoy vamos a conocer al señor Alfredo Vilchis, el da Vilchi de la Lagunilla, máximo exponente del exvoto mexicano contemporáneo. Puedes pasar, sí. Este es el rincón de los milagros. Aquí es donde nacen los exvotos y las historias que salen, historias de fe que pintamos con el corazón. Hace 30 años que don Alfredo Vilchis se quedó sin chamba, así que para alimentar a sus tres hijos se puso a pintar cuadritos con paisajes urbanos, que todavía vende en un rinconcito en la Lagunilla. Empecé haciendo copias de Frida Kahlo. La pintaba en jarros, en platos, en latas de sardina. En lo que encontrara pedazos de madera pintaba Frida Kahlo. El asunto es que Vilchis no pinta cualquier exvoto. Sus obras son más bien marginales, paganas, estrambóticas, estridentes. A San Sebastián le damos gracias de habernos conocido y vivir en pareja con felicidad y poder formalizar nuestra relación entre la sociedad. Maravilloso corazón, gracias te doy porque las operaciones a las que me sometí todo salió muy bien, viviendo mi fantasía con felicidad porque así soy y que le voy a hacer es por amor. Julio Juli. Revisemos el origen de los exvotos. Un exvoto es, como dice la palabra, es algo que se hace a partir de un voto, de una promesa. Es como que el término se ha reducido a un tipo específico de exvoto que son esos cuadritos que cuentan la historia de algún milagro y la cuentan en imagen y abajo con una explicación por escrito. Como ferviente guadalupano, Alfredo ofrece todo lo que hace a la Virgen de Guadalupe. Son historias que la gente te cuenta con el alma, pero aquí las pintamos con el corazón. Un milagro para mí es el derecho de lograr un sueño. Para 2011, Alfredo Vilchis ya había conocido Francia, Canadá y Estados Unidos, gracias a su arte. Pero llegó el día en que una llamada telefónica le anunció su propio milagro, exponer en el Louvre de París. Tu obra, me dice la maestra Irene Luque, va a estar junto a la obra de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Van a estar en el mismo salón. Llego y veo el cuadro de Frida ahí y veo aquí los retablos. Volteo y la veo, veo el cuadro y le digo, maestra, misión cumplida. La obra de Alfredo Vilchis es tan vigente como divertida, pero esa tradición de agradecer los favores del cielo con pinturas comenzó hace más de 400 años en Nueva España y la colección más grande está aquí. Bienvenidos al Museo de la Basílica de Guadalupe. Finalmente, el arte religioso, su primer significado es totalmente espiritual. Es un arte que está hecho para agradecer o para demostrar el amor hacia Dios. Ese es mi exvoto favorito. Me gusta mucho porque, a diferencia de los demás, está contando, está agradeciendo por algo muy bonito en la vida, que es el encuentro de dos personas que se aman. Dice, en acción de gracias por la unión de un matrimonio, año de 1864. El Museo de la Basílica exhibe 562 retablos que dan cuenta no solo de la fe a la Virgen del Tepeyac, sino también de la evolución de los devotos a lo largo de los siglos. Este es un exvoto hecho con Paint, el programa de Windows, y ¿por qué lo traía? Porque tuvo, como nos dice en el texto, 50.000 views. Es decir, de 20 a 25 vistas que tenían antes los trabajos que subía, había aumentado a 50.000 vistas. Aquí está él, junto a su laptop, unos emojis, su gato. Aquí está la Virgen de Guadalupe. La definición de lo que es arte y lo que merece estar expuesto a la vista de más personas por X razón ha cambiado muchísimo. Entonces, la cultura la hacemos nosotros. Que es su gusto, es su libertad. Si la gente es así, pues la gente es feliz. Dice, ¿cómo dicen? ¿Cómo es? Le digo en un tránsito, amor es amor, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Pues adelante, ¿no? Que vivan su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!